Hola Arquenautas, bienvenidos a esta sección denominada Arquireseñas, donde cada semana les traeré un resumen sobre una importante obra de la arquitectura mundial. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArqLev. ¡Comencemos! Seashore Chapel. Vector Architects ha imaginado la Seashore Chapel como si se tratara de un viejo barco que lleva mucho tiempo a la deriva en el océano, para luego ser dejado en la playa como una estructura vacía a través del tiempo. El espacio se divide verticalmente, convirtiendo el espacio exterior cubierto en un lugar de descanso para las personas en la playa, al tiempo que conecta el espacio religioso con la vida mundana. Los visitantes suben las escaleras con un vistazo del océano a la distancia, para luego atravesar la puerta y dar una vuelta alrededor de la pared de la pantalla, para llegar a un espacio donde el océano puede apreciarse sin obstáculos, proporcionando una vista espectacular del olímpico. La posición elevada de la capilla genera una estrecha relación entre el espacio y el océano, aislando la vista de la gente en la playa y dejando al océano en su extensión como la única vista posible. La capilla posee aberturas escasas, mostrando una única gran ventana horizontal con vista al mar en la fachada este. Al mediodía de primavera, verano y otoño, cuando la altitud solar es casi perpendicular, la luz se proyecta directamente sobre la pared del norte, generando un efecto de iluminación vívido. Aunque las luces no permanecen por mucho tiempo, la textura de la pared de estuco es enfatizada y celebrada por la luz en este momento, y se convierte en una piel palpable. En el lado norte, hay un espacio de meditación en voladizo, en el que puede caber simplemente una persona, con las paredes envolviendo su cuerpo con fuerza, y una pared con curvas extiende la vista hasta lo lejano del océano. Y hasta aquí por hoy Arquinautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon, por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal, y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.